Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, os recomiendo a todos que escuchéis este vídeo hasta el final porque si no es para vosotros, seguramente tenéis algún conocido o conocida que le va a interesar esto que voy a contaros ahora, que son dos ofertas de trabajo. Mirad, yo, si no lo sabéis, o no lo sepáis, os lo vuelvo a decir, yo soy profesor de autoescuela, me llamo José Antonio, soy profesor de autoescuela aquí en Girona. Bien, pues viene mi empresa, que es FPC, que es la autoescuela más grande que hay en Girona, y una de las más grandes que hay en Cataluña, necesitamos profesores de autoescuela. Bien, si alguno estáis interesados, yo aquí os voy a poner aquí un enlace, que es el enlace para la empresa, donde podéis ponernos en contacto, os van a decir las condiciones y os estamos esperando, porque necesitamos por lo menos 4 o 5 profesores. ¿Vale? Y yo, por experiencia personal, os puedo decir que yo estoy de maravilla, pero aún así yo os pongo en contacto con mi empresa para que vosotros mismos lo podáis ver. Y si tenéis alguna duda o lo que sea, me mandéis un mensaje y yo os contesto. Las condiciones, os lo van a contar ellos. A ver, no tengáis miedo, que para eso está. Y si sois de fuera de aquí, de Girona, tampoco te caes miedo. Yo llevo 5 años de aquí, yo soy de Madrid, de un barrio que se llama Villaverde. Llevo aquí 5 años. Yo, mejor que estoy, es imposible. Yo, catalán, ya lo sabía un poco antes de venir, sabía un poquito, y cuando he venido, os lo digo esto, porque a lo mejor hay personas que son de fuera de aquí y se piensan, ¿cómo voy a ir allí? No sé qué, calla, calla. Yo hablo todo el día en castellano. Entiendo el catalán prácticamente, pero te hablo todo el día en castellano. No he tenido ningún problema nunca en la vida. Yo llevo aquí ya 5 años instalado, pero es que antes había venido muchas veces. Nunca he tenido ningún problema con nadie, nada, jamás, mejor que me haya cogido, es imposible. Nunca he dado con nadie. Tengo un montón de alumnos y tengo alumnos que alguna vez han hablado un poco en catalán y a lo mejor han ido a cambiar a castellano y le he dicho yo, no, no, habla en catalán porque así yo practico. Y me han dicho, no, no, yo quiero hablar en castellano porque así practico yo. Y al final, acabo hablando en castellano. Así que, yo os digo las cosas como son. Y yo, ¿para qué voy a mentir? Yo no gano ni pierdo nada. Os digo las cosas como son. Pero yo os invito, si alguno tenéis alguna duda o lo que sea, pues venís, ya estáis aquí, lo veis y si no os gusta, pues si os habéis venido, podéis ir, pero es que vais a estar aquí de maravilla, que es un sitio precioso y que os va a encantar. Es que os va a encantar. Vale, esto por un lado. Y por otro lado, otro enlace que os voy a poner aquí que es de unos amigos amigos que tienen una empresa en Madrid que se llama Dirdam Drivers, pero que están buscando conductores, chofers para Barcelona. Bien, ellos están buscando personas que tengan dos años de antigüedad, al menos dos años de antigüedad del B y que tengan al menos 25 años. Bien, ¿qué estáis interesados? Pues igual, voy a dejar aquí el correo, ¿vale? Le ponéis, os ponéis en contacto con ellos y os van a atender perfectamente. Es para mover coches por Barcelona. Bien, será lo mejor de una campa, o sea, de un particular hasta una campa, como van a decir. Y necesitan por lo menos 15 o 20 conductores. Así que fijaros que entre una cosa y otra estamos hablando de que esto se necesitan 20 personas para trabajar. Aquí en España en general me parece que habrá 3 millones de parados. Digo yo que a alguien le interesará y si no os interesa a vosotros, porfa, compartidlo, que no os cuesta ningún trabajo. Que de verdad que tanto una empresa como otra necesitan. Yo no gano nada. Yo lo que quiero que tanto unos como otros, joder, si nos podemos echar una mano, pues mejor, ¿vale? Y ya os digo que si necesitáis lo que sea, pues me tendréis un mensaje por privado que yo lo que os pueda ayudar os ayudaré. ¿Vale? Venga, chao pescado, portaros bien y os estamos esperando.